Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Juan Carlos Muñoz Vargas, alias El Pariente, era líder de la organización delictiva de la familia Michoacana en la zona oriente del estado. Está relacionado con al menos 23 homicidios y varias extorsiones. Al momento de su captura le decomisaron una granada de fragmentación, una subametralladora, así como nueve celulares. Los trabajos de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México permitieron la detención de Juan Carlos Muñoz Vargas, alias El Pariente, quien se desempeñaba como uno de los principales jefes de plaza de la organización criminal La Familia Michoacana en el Estado de México. El Pariente está vinculado con al menos 23 homicidios y es el responsable de extorsionar a empresarios de la feria de Texcoco.